Les contamos que nos vinimos hoy para el Coliseo El Pueblo. Resulta que el día de hoy, 22 de mayo, se está realizando la Feria del Empleo Más Empleo Cali. Esta es una oportunidad que está brindando la Alcaldía debido a lo que se viene para el COP16 y es que se requieren más de mil vacantes con 15 perfiles específicos y por eso las personas están acá con su hoja de vida. De hecho hay medios de comunicación y hay otras agencias de empleo también, de las cajas de compensación para apoyar esta espectacular jornada que de hecho como pueden ver hay cientos y cientos de personas haciendo fila para que les puedan ver su perfil, tomarles los datos y obviamente tener una oportunidad de elaborar que sería obviamente para este año ya que la COP16 es para este octubre del 2024. Entonces aquí les mostramos para que ustedes vean todas las personas que han venido y que todavía pueden venir. Esto inició desde las 8 de la mañana aquí en el Coliseo El Pueblo. Entonces si tienen familiares, amigos que quieren buscar una oportunidad laboral, que se vengan para el Coliseo El Pueblo porque la verdad aquí están todas las personas haciendo la fila, muy juiciosos, con sus hojas de vida. Son las que se están ofreciendo en este preciso momento y pues clara la evidencia de que son muchas las personas que estamos necesitando de una estabilidad laboral. Y hay otra información que también les están brindando referente a diferentes empleos. Entonces los invitamos para que se vengan acá al Coliseo El Pueblo. Hoy 22 de mayo y miércoles estuvo lloviendo un poco más temprano en esta zona pero actualmente ya el clima está totalmente a nuestro favor. Así que los invitamos y coméntenos qué piensan de esto, qué les parece, si han participado de otras ferias de empleo. La verdad es una excelente oportunidad y los invitamos a ustedes, a todos los seguidores de Eche Gafa para que vengan o para que compartan esta información a quien le pueda interesar. Entonces aquí les dejamos esta super nota para todos ustedes. Gracias.